Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues está a punto de empezar el partido de liga. He jugado esta mañana el partido de Champions. Y como podéis ver aquí, me han pegado el primer palo de la temporada. Además me ha hecho mucha gracia esto. Este resultado nos refleja la situación real en el campo. Me han dado un baño que eso ha sido espectacular. Y el tío dice que el resultado nos refleja la situación real en el campo. Yo puedo asegurar que el 0-3 refleja totalmente lo que ha pasado en el campo. Tuvimos la posesión de balón gracias a nuestra bonificación de posesión. Sí, eso es lo único que he tenido yo en ese partido. La posesión del balón a ratos. No hemos conseguido impedir que Niklas Kristiansen realizara dos asistencias. Buen partido de Tim Newman. Bueno, pues Tim Newman habrá hecho un buen partido. Habrá repartido birras en el descanso. Yo que sé. Desde luego en el campo no he tirado a puerta. Yo no sé los datos como deben de andar. Pero vamos, le han dado a mi defensa. Le han dado un 5,9, 5,3, 5,7. El partido ha sido penoso. Que sí, que el rival tenía un equipo más o menos aceptable. Pero... Ah, aquí están los datos. Sí, 56% de posesión, 44 para él. Corner 5,3. Tiros a puerta 18,16. Paradas 3,2. Tiros a puerta... Tiros totales, 18,16. Tiros a puerta 5,7. Yo no he visto esos 5 tiros. Yo no sé cuándo han tirado esos 5 tiros. Porque desde luego que en jugada que se vea... Prácticamente eran todas de ellos. Pero vamos, no... Mejor olvido ese partido. Porque ese partido... Yo espero que... Yo espero que este equipo no juegue de esa manera. Porque... Es que es tremendo. He mejorado de todas maneras... Ves que ya tengo unos cuantos maletines menos. He mejorado a los dos delanteros un poco. Y al Ferreira dos Santos. Así que espero que... Espero que a partir de ahora empiecen a espabilar un poco. Me queda todavía... Me gastaré... Por lo menos 200 maletines más. Me los gastaré... No sé si subir al Defensa. Que también tiene 18 años. Y debe de subir rápido. O subir un poco más al delantero. Eso me lo tengo que pensar. Pero... Pero sí. Algo cambiaré. Mañana de todas maneras... Por eso es por lo que no he querido gastar más maletines. Mañana me llegan los juveniles. Bueno. Si me llega... Si me llega un juvenil que merezca la pena... Pues... Pues utilizaré ese juvenil. A ver en qué posiciones me llegan. A ver... Pues eso. A ver qué dos juveniles me dan. Desde luego necesito... Cualquier cosa prácticamente. Cualquier cosa que me venga... Buenas... Buenas. Pero... Pero que sea bueno. Por Dios. Que sea bueno y que... Espabile a toda esta gente. Espero que no sea un Defensa. Por lo menos... Que sea bueno. Pero que... Pero que sea... Del centro del campo para arriba. Que tampoco me vendría mal un Defensa. La verdad. Pero... Creo que no... Creo que no... No me va a desequilibrar tanto los partidos. Un Defensa bueno como si... Como si me llegue un delantero que... Que merezca la pena. O un centro campista. He hecho el 4-4-2 más... 4-4-2. O sea. He hecho las líneas... Más... Pues eso. Que parezca un 4-4-2. Y los delanteros... Pues he puesto un poco... Uno un poco más atrás. Y otro... Más adelante. Pero... Tampoco lo creo que... Que yo estoy viviendo aquí... Mecha variedad de juegos. No... No, 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 no. No veo yo los jugadores... Con pinta de... Con pinta de espalda. A ver... O... Ese tiene... Neumann... Mira... Que ha sido bueno en el otro partido. La posesión es para mí. Claro. Si es que el otro equipo es más malo. Si es que... Lo que es raro... Que no marque goles... A ver... Buen robo de balón... Se me ha dado un parado... Oh... Oh... Qué mal. Ay... Dios mío, mi equipo. Que no sé qué voy a hacer con él. A ver... Opa... Hombre, esto tiene que ser gol. Ferreira... Ahí está. Ferreira... Dos Santos... Que era... El... Centro de pista. Blasevich... No vamos a hablar de las faltas de Blasevich... Que ya he hablado mucho de las faltas de Blasevich. A ver... Ahí está. Oh... Oh, qué centro. Oh, qué centro para Bartomeu. Ectomeu. No sé qué se está haciendo ahí la picha a un lío. Oh, qué gol de oh. Madre mía. Blasevich... Venga, centra ahí... Pásela... Yo qué sé... Alguien a quien sea. Neumann a... Opa, tira. Bueno, pues por lo menos el partido de liga lo voy a ganar. Eso ya es... A ver... Que un equipo... Un equipo no se hace en una temporada. Esto hay que pensarlo a largo plazo. La temporada pasada vendí a todos los jugadores. Y esta temporada... Si encuentro un par de jugadores buenos... Me servirán para la temporada que viene... Con esos jugadores buenos... Y alguno más que fiche... Intentar hacer un equipo competitivo. Este equipo, pues... Hombre... Anda, a ver si a este lo conozco yo. Con este he jugado yo. Con este he jugado yo y no sé dónde. Vamos, que no me acuerdo si fue en liga o en Champions. Me suena de liga. Me suena de una liga. Que esta temporada yo espero... A ver... Espero ganar la liga. Por lo menos. Y... Por lo que se pueda hacer en la Copa y en la Champions... Pues bueno será. No espero tampoco una temporada espectacular porque... A ver... Hay muchos jugadores nuevos. Todos no pueden salir bien. Y... Y... Y en Champions y en Copa... Con que te salga un partido mal. Ya te la hacen. Y te quedas ahí con cara diciendo... Oh... Bartomeu. Voy a hacer un cambio. Lo que no para es de dar palos. A ver... Que no es que me importe que den palos. Pero coño. Vamos a sacar a Rizaliti por este. Más que nada porque... Oh... Eh... Ah no Rizaliti era AMR. Pues lo puedo poner ahí. Más que nada porque... Oh... Mmm... Tiene el pie muy largo. A pesar de ser delantero. No sé cómo un delantero puede... Puede hacer tantas faltas. A ver, Bartomeu. Yo tenía muchas esperanzas en ese hombre. A ver... Tener en cuenta que yo lo he puesto... Eh... En... Toda la banda pegado. Y se ha ido al otro extremo. O sea, ha hecho todo lo contrario de donde yo lo he puesto. Eso... Eh... Vamos. Eso dice mucho de... Mi equipo. Uy... Muy mal. Eso lo tenían que haber metido. Lo que sí que no tengo... Son defensas... Defensas fiables. Vamos a sacar a Nisinski por este. Que lo último que yo quiero es que me... ¡Ay, Rizaliti! ¡Ay, qué viejo está Rizaliti! A ver, Newman. Que no jugó nada la temporada pasada. Y a lo mejor por eso podría. Bueno. Por lo menos empiezo la línea bien. La línea y las copas. Lo único que he empezado mal es la Champions. Pero la Champions la remontamos. Eso no es problema. No puede ser que me salgan dos partidos como el de esta mañana. De todas maneras me tengo que hacer un poco todavía con... Este nuevo sistema de tácticas. Porque... El 4-4-2... Mira que yo siempre he sido de 4-4-2... Pero... Me da a mí que me lo han tocado. A ver qué evento pone en esta temporada. Supongo que sacarán alguno. Lo suelen sacar en la jornada 3 o 4. A ver qué... Siempre... Siempre... Siempre lo anuncian al principio de temporada. Así que ya no tardarán. Bueno, pues se acabó el partido. Enviamos un gracias a toda esta peña. Miramos a ver cómo lo hemos quedado en liga. Por ahora segundos. Dios. El King Demon. King Demon. Es el que no para de hacer ofertas en negociaciones. Pero bueno... Tiene peor equipo. Bueno, pues mañana... Tenemos... A las 4-42... Partido de liga. Contra un equipo más o menos... Del estilo de este. Y luego más tarde... No sé a qué hora... Bueno, partido de copa. Contra un equipo más malo todavía. Así que... Habrá que conformarse con el de liga. Además el de la copa... ¿A qué hora es? El de las copas es... A las 9 y media. Demasiado tarde ya para... Para grabar, editar... Subir... Demasiado tarde. Vale. Este es el que... Bueno... El siguiente partido de... Champions... Lo gano... O me tengo que retirar del juego. El siguiente partido de Champions... Me puede deprimir... Completamente. Pero no. Yo supongo que lo ganaré. Bueno, pues apoyamos aquí al compañero. Y lo dejamos por hoy. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y hasta mañana. Ch yard. Y ya está. Y ya está. Y ya está.